Dices, Alfredo, ¿dónde vino aquí? Y se armó la polémica. Que vuelva a venir, no tiene el acceso permitido. Si hubieras andado con alguien, no sé qué hubiera yo pensado de ti. O sea, me amenazó, ¿eh? Pues vente pa' acá, güey, ya que te revienta tu... Sabía que era mi lugar. Bueno, aparte volteé y me ve ahí, atrásito. No me dijo nada. Esto, chico y hocico. Aparte, no nada más es de comedia. Este es un centro de espectáculo. Se ha presentado gente importantísima aquí. En la vida de LOL se había visto algo así, enseñando completamente. Yo llegué a dar todo ahí a LOL. Por ejemplo, el escorpión dorado lleva en buena relación, son amigos. Bueno, el escorpión a mí no lo soporto. Recientemente, Platanito, junto al escorpión dorado, tuvo su participación en LOL, un reality show donde algunos comediantes deben pasar horas dentro de una casa sin emitir risa alguna. Este programa es conocido por Eugenio Derbez, quien decidió apoyar a la comedia mexicana. Mis dulceros, bienvenidos. Me encuentro muy contenta. Es de noche y, bueno, hoy vengo a reírme con todo. Me encuentro con Platanito. Hola, amiga. Ay, güey, nuevamente, amiga. Nuevamente, estamos aquí. Bien, pues ahora sí que bienvenida de Yabú. Se está hablando de LOL por todas partes. Y pues ya viste que fue muy polémico mi desnudo porque en la vida de LOL se había visto algo así enseñando completamente las... Bueno, sí que Platanito. Pues por el público, la verdad es que lo hice porque yo llegué a dar todo ahí a LOL. Yo sí iba con la intención de hacer un desnudo completamente. Hay un reglamento dentro de polémicas de LOL y sobre todo de la empresa de Prime Video donde no puedes mostrar desnudos completos, sobre todo de la parte de adelante. ¿Qué vamos a ver en la nueva temporada de LOL? ¿Qué vamos a ver? Pues aparte de mis pequeñitas cosas que hay en la vida. Oye, ¿y Eugenio Derbez? Eugenio, fíjate que fue... Ha sido mi gran inspiración desde que yo empecé en la comedia para adultos. Él, antes de ser tan famoso, él empezó a trabajar en cabaret y tenía un show que se llamaba... Una revista donde había todas las secciones. Cocina, ahí salió el... ¡Listo! Tenía el... ¡Oiga, mi nombre, Joaquín! Ahí salía en ese show. Gran amigo mío, Eugenio. Lo admiro mucho. Y que al contrario, siempre le han echado a Eugenio, pero yo creo que es de las pocas personas que yo conozco y no me vas a dejar mentir que es internacional y no pierde el piso. Y es de los que recibe a todos los medios. Sí, fíjate que Eugenio, cuando yo me fui a Los Ángeles a mi programa de televisión, fue uno de los primeros invitados. No sabes qué bonito se siente el apoyo de un amigo que te vaya a abrazar y que diga Plátano, voy a estar en tu programa, te vengo a dar el abrazo, la pata de la suerte para que sea un éxito el programa. Y lo agradeces, ¿no? Lo agradeces y siempre son cosas que se te caen en el corazón. Una de las polémicas más sonadas fue cuando Platanito confesó que Alfredo Adame lo amenazó con atentar en contra de su vida por haber hecho un chiste sobre el tamaño de su miembro. Por ahí se llegaron a comparar tus pequeñitas cosas con las de Alfredo Adame. Sí, pero gané. Tengo un poquito más grande. Oye, tú ibas a andar con él, imagino que no te hubiera llenado nada. No me consta, no he visto, nunca vi. Si hubieras andado con Adame, no sé qué hubiera yo pensado de ti. Está loco el señor. O sea, yo hice una broma ahí diciendo que... Me dijeron, ¿a quién le vas a Trejo o a Adame? Y dije, a los dos, porque me identifico con los dos. Con Trejo, porque somos choppers y andamos en la moto. Y con Adame también, porque... La tenemos chiquita. No, no le pareció nada. O sea, me amenazó, ¿eh? Luego hice un video con mi compadre, con el escorpión dorado, también hablando pestes. Y al otro día no me lo topo aquí en mi propio lugar. ¿A quién es el espectáculo? ¿A quién más? Porque mucha gente dice, ay, mentira. ¿Pero vino a retarte o a quién? No, vino. Como que se le va el avión. El lunes 28 de febrero, me manda el escorpión los videos donde está hablando... Ve lo que dice Adame. Bueno... No te pudo haber enseñado ni madres, porque ese... Yo nunca lo amenacé de... Yo dijo... Esa amenaza son a un... Joder amigo de Trejo. O... Que quiso hacer... Que primero me la... Que hace... Pues vente pa' acá, güey. Y aquí te reviento tu... Hizo un comentario ahí el... Este... De mí, de... Chico, la canción. Cambio a... No me vamos a dejar mentir. Yo estoy tocando, ahí dice Platanitos. Y aquí está bailando. O sea, yo estoy de... Ahí está. No, no miento. Ahí está. Y es de este año, amigo. Estás tú tocando. ¡Ay! Está con Magali. Ándele. Tómala. Y sabía... Sabía que era mi lugar. Sabía que yo... Bueno, aparte volteé y me ve ahí atrásito. No me dijo nada. ¿Y qué hiciste cuando lo viste? Pues mira, la verdad es que lo iba yo a sacar de mi lugar. Pues es mi casa. O sea... Claro, o sea, primero te agrede, te ofende. Y viene a tu casa. A mi casa. O sea, pero dije no. Y aparte mi esposa me dijo, mira, no vale la pena. Hay prensa, déjalo. La próxima que no lo dejen entrar. Entonces, obviamente, que vuelva a venir, no tiene el acceso permitido. Nos reservamos el derecho de admisión y... Pero estaba bailando. Sí. O sea, estaba... O sea, hasta eso te gustó. O chico y hocicón. Ahí está. Alfredo Dami vino aquí y se armó la polémica. Así es. Mira, yo tengo... Yo sí tengo mucho trabajo. Yo tengo mil cosas que hacer. No estoy metido en esos chismes. Pobrecito. En una ocasión mencionó que los nuevos comediantes o estandoperos tienen un ego muy grande, haciendo menos... No eres como de polémicas, ¿verdad? No. ¿Con quién has tenido confrontamientos? No, con muchas personas. Pero ¿sabes qué? Sin querer, o sea, solita. Es que la misma prensa va envolviendo todo. Mira, sobre todo la vieja escuela. Los que somos viejitos nos llevamos muy bien. O sea, yo soy compadre de Radamés, el borrego Casasola, somos grandes amigos, el indio Ryan, Juan Frese, como que los de la vieja escuela nos llevamos muy bien. O los chavitos, la nueva escuela, los estandoperos, como que no nos quieren. Ellos se creen que son los grandes comediantes del mundo y que llegaron a... O sea, los nuevos. Los nuevos. Los que están en plataformas digitales. Nos critican mucho a los viejos, ¿tú crees? No se dan cuenta que somos parte de la historia y que ellos también han aprendido de nosotros. Por ejemplo, un personaje actual de redes, por ejemplo, el escorpión dorado, llevan buena relación, son amigos. Bueno, el escorpión a mí no lo soporto. Alex Montiel me cae muy bien, pero el escorpión lo odio. Me ha encantado mucho este lugar. He ido a restaurantes de famosos o negocios, pero nunca había ido a un centro de espectáculos. Mi lugar es un centro de espectáculos hermoso que llevo cinco años con él, imagínate. ¿Cinco años? Cinco años. Antes de la pandemia obviamente lo abrimos y de repente llega la pandemia y pues como todos los lugares estuvo cerrado dos años. Aquí estuvimos grabando muchísimos programas, estuvimos haciendo algunos streamings y lo pude rescatar después de la pandemia. Le cambié el nombre, ahora ya no se llama Foro Viena, ahora se llama Deyabú. Y es un lugar que está aquí en Coyoacán, en la calle Centenario, esquina con Viena, en el Teatro Centenario. Está bien bonito este lugar. No, los famosos no tienen centros de espectáculos, solamente Platanito tiene su centro de espectáculos. Mi propio, ese es mi sueño, imagínate. Yo siempre quise abrir una discoteca, acuérdate que soy DJ. Decidí poner un teatro, un centro de espectáculos. Hay una gran inversión, ahorita lo van a ver en iluminación. Los telones me los traje de Las Vegas. El escenario, las luces son impresionantes. Es la pantalla de leds que está alrededor. El equipo de audio es muy profesional. Entonces, pues toda mi inversión o todos mis ahorros están aquí. Me han platicado amigos famosos que dicen, voy a ir porque quiero bailar, quiero reírme, quiero despejarme. Muchos famosos han venido aquí también. Y mira, y aparte no nada más es de comedia. Este es un centro de espectáculos donde presentamos. Se ha presentado gente importantísima aquí. Imagínate, ya estuvo Manuela Torres, estuvo Yosio, que en paz descanse, el cantante Yosio. Carlos Cuevas, ya estuvo también Andrea Zanetti, Los Magos, Joey Moy. Todos los estandoperos, cantantes, ya estuvieron los de La Cotorrisa aquí. Estuvo Franco Escamilla en este lugar. Chuponcito, el costeño, el norteño. Es un lugar de espectáculos. ¿Y Eugenio Herbes ha venido aquí? Sí, ha venido aquí. Su hijo también. José Eduardo. José Eduardo, que está también en la cuarta temporada de LOL. Amigos, ya nos están diciendo que ya, ya. Oye, en tu show. No, no, sí, ya voy a empezar. ¿Qué onda con tu show? A ver, dime. Pues mira, me presento aquí en mi lugar, en Deja Vu. Tengo un show que estoy produciendo también junto con mis socios, que se llama Do You Remember. Es un musical, está increíble, vale la pena que lo vengan a ver. Y hay otro grupo que también se presenta mucho aquí, los viernes, que se llama Trendline. Es un grupo que tocan todo, noventas, música actual, reggaetón, ponen a toda la gente a bailar. La gente puede estar echando el trago, cenando, porque también tenemos servicio de restaurante. Y al final, puedes echar la copita ya con tu pareja, escuchando al DJ que está tocando un ratito. Pues vámonos al show, amigo. Muchísimas gracias por invitarnos a este magnífico lugar, que se los recomiendo. Estaremos leyendo sus comentarios si les gustaría estar aquí. Ayúdenos a compartir este video para que más personas se enteren, por supuesto, de todo lo que platicamos. Les mandamos muchísimos besos. Yo soy Samilia Donce Gipsy, estoy con Platanito en Ciudad de México y los veo en el próximo video. Adiós. Bye. Nos vamos a besar otra vez. No, porque ahora sí vino tu esposa. Pero ya se salió. Bueno, luego. Bueno, luego nos quedamos acá.